¡Suscríbete al canal! Continúan los trabajos para la cimentación del paradero del Tren Maya en Candelaria, Campeche, que además de andenes tendrá tres niveles y contará con escaleras eléctricas, elevador, locales comerciales y área de convivencia. En Escárcega sigue la cimentación del viaducto elevado que cruzará la ciudad, con trabajos de armado y colado de zapatas, así como la construcción de apoyos y cabezales que darán soporte a la loza. En el tramo 2, en Champotón, Campeche, avanza la conformación de terraplén con acciones para la estabilización del terreno. Y a la altura de la comunidad de San Dimas, en este mismo municipio, continúa la construcción de pasos de fauna. En el tramo 3, cerca de Canacín, Yucatán, iniciaron los trabajos para la base de mantenimiento que dará atención permanente a la vía, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y seguridad. La base de mantenimiento contará con patios de materiales y maniobras para carga y descarga de suministros ferroviarios, un taller, así como un edificio para personal administrativo y operativo. En el tramo 4, avanza la producción de durmientes en la planta de Humán, Yucatán, donde ya se han fabricado más de 340.000 piezas que son distribuidas a lo largo del trazo. También sigue la conformación de la plataforma de vía, canalización para cableado eléctrico y fibra óptica, así como soldadura de riel y montaje de la doble vía. En estos trabajos se utilizan 4.000 máquinas de apoyo. En la planta de Ciudad Sagún, Hidalgo, avanza la producción de partes primarias, que después irán a la línea de ensamblaje para dar forma a los vagones. Los trenes se fabrican completamente en México, con la creación de 11.000 empleos. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, comenzaron los trabajos preliminares de mantenimiento fitosanitario a 35.000 nopales que serán sembrados en distintas áreas del parque. Asimismo, se desarrollan tareas de recolección de semillas para la reproducción en invernadero de 700.000 plantas herbáceas nativas del lago de Texcoco. Continúan los trabajos de plantación para la cobertura de suelos salinos. A la fecha, se han colocado 200.000 piezas de vegetación alófila para cumplir con su presocio de crecimiento y establecimiento en la zona del lago. Se realiza la plantación de especies vegetales comestibles como zarzamoras y granada en los biomos ubicados en el área demostrativa del vivero. En tanto, las plantas acuáticas reciben tratamiento fitosanitario y se realiza la colecta de semillas de especies acuáticas para su posterior uso en las zonas lacustres del parque. En el Jardín Central, se concluyó la colocación de los geotextiles para el desplante de los distintos cuerpos de terracería. Se mantienen los trabajos de conformación y compactación del material de tesontle, así como el corte de acero sobrante de los registros reutilizados para la creación de los laberintos circular rectangular y asimétrico. A la par, siguen las tareas de mantenimiento y revisión fitosanitarias de más de mil plantas de distintas especies que fueron rescatadas y que serán trasplantadas dentro del polígono. Se inició la construcción de cimientos de gradas en distintas canchas del parque y de la cimentación en cuatro de los seis estacionamientos. Adicionalmente, se mantienen los trabajos de colocación de registros para las instalaciones sanitarias y eléctricas. Continúa el armado de acero y simbras para la construcción de muros de concreto perimetrales de las canchas de fútbol rápido. Actualmente, se han colado 477 metros cuadrados. Se concluyó la construcción de las trincheras que albergarán una de las dos fuentes monumentales de piso. A la fecha, se han generado más de 4.100 empleos en la construcción del parque. A la fecha, se han generado más de 4.100 empleos en la construcción del parque.